Música Falta medio minuto para que empiece la performance. Imaginaros que un día como hoy, 30 de marzo, en el inicio de la primavera, hubiese como una ola de frío en Madrid. Hola, de frío polar. Estuviesen totalmente saturadas en las calles. No hubiese transporte público. Estas pasas de respiración. Céline Dion, Céline Dion. 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 Céline Dion.